La deglución atípica, el nombre ya nos indica un poquito de dónde puede ir, pero ¿de qué se trata y qué consecuencias puede traer a largo plazo esto? Muy bien, bien has dicho, en los más chiquitos, pero no están exentos los adultos, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Bien, como para acercarnos a esta consulta tan frecuente, sumamente frecuente en consultorio, vamos a hacer primero referencia a lo que es supuestamente lo esperable o la función normal dentro de lo que es la deglución. Vale también la pena aclarar, como para ubicarnos, y yo les pido a los papás de niños muy pequeños, sobre todo, atención, para poder hacer un diagnóstico preciso, adecuado, correcto y a tiempo. La función normal sería en donde la deglución no muestra ningún cierre labial forzado, con fuerza, y donde la lengua hace un movimiento, estamos hablando de aspectos así muy específicos, muy concretos, que no son vistos a simple vista. Pero donde la lengua hace un movimiento ondulatorio por el paladar hacia atrás para, de alguna manera, empujar el bolo alimenticio, ¿sí? También vale la pena aclarar que la función de la deglución, la masticación y la respiración, y el habla, comparten órganos. Y al compartir órganos se comparten funciones. Por eso es que está todo tan interrelacionado, y hablamos de pronto de la deglución como consecuencia o posible causa de una consecuencia escolar. Y decimos, ¿cómo es esto? Porque sí, porque al compartir órganos, compartimos funciones y tiene repercusión en el habla. Sabemos que esto es como un, se van adecuando y engranando todos los movimientos, las funciones. Entonces, es muy específico, entonces repercute en el habla. ¿Cómo puede repercutir en el habla? Esto, en condiciones normales, diríamos, esto es lo que se espera. Pero, ¿qué pasa? La función degluctoria típica o disfuncional, en lugar de hacer la vuelta hacia atrás de la lengua, la lengua empuja los dientes, se apoya sobre los incisivos, casi en forma constante, diríamos, esto es lo que provoca una respiración bucal acentuada, pero fundamentalmente en el momento de tragar, ya sean sólidos o líquidos. Entonces, en lugar de ir hacia atrás, va hacia adelante. Empuja los dientes. Claro, esto que normalmente, o sea, diariamente no tiene algo visible que llame la atención, empuja de a poco los dientes hacia adelante. ¿Pero se ve la lengua? ¿Llega a salir de la boca? Muchas veces, buena pregunta, porque muchas veces, cuando esto es más acentuado, más permanente, el niño tiene una hipotonía labial, esto lleva labios casi siempre abiertos, respiración bucal y la lengua suele verse empujando los dientes. En muchos casos, sí se ve. Pase inadvertido para los papás, pero no cuando hay una consulta oportuna. La consulta oportuna, primera, a lo que sería el odonto pediatra, es a los seis meses de edad. Y ya a los seis meses, no estamos hablando de un tratamiento, pero sí de una observación de un odonto pediatra responsable, donde pueda ver cómo traga el niño, su forma de masticar, los labios, la respiración. Y ya podríamos adelantar en esta etapa un posible trastorno a este nivel. Pero por lo general, entonces, es el odonto pediatra el que se termina dando cuenta y no el papá o la mamá. Totalmente. No alcanzan a diferenciar o visualizar eso. Lo que hacen en esta etapa es la consulta oportuna, certera, a los seis meses, y ahí es donde se puede llegar a vislumbrar desde el profesional. ¿Qué pasa entonces? Hay un contacto inmediato con los fonaudiólogos. Nosotros lo que hacemos es la rehabilitación miofuncional, es decir, la rehabilitación funcional de esta malformación o mala costumbre, mal hábito orgánico. Pero, al ser tan pequeño el niño, esperamos la evolución y es, por supuesto, que depende de cada niño en su proceso madurativo. Pero, alrededor de los cuatro o cinco años, ya podemos hablar de que hay una conciencia de la deglución, de cómo se realiza, por lo tanto, de los ejercicios para hacerlo. Cuando decimos, preguntaste, Clarita, ¿cuál sería la repercusión escolar? ¿Qué pasa? Al estar alterados los órganos, los dientes adelantados, la lengua en mala posición, se produce también una alteración de la dicción. Y entonces, acá empezamos a ver dislalias. Y el niño con dislalias que habla mal, también escribe mal. Entonces, es una cadena de cierta repercusión funcional que se tiene que prever, que ver con anticipación, para que el fonaudiólogo y el odontopediatra y el ortodoncista, en muchos casos, actuemos en forma conjunta. ¿Le cuesta a ese niño, por ejemplo, pronunciar algunos fonemas? En el caso de la S, me imagino que se va a la Z, un poquito, no va a la Lice para adelante los dientes. Totalmente. Ese tipo de inconvenientes. Exactamente, son niñas que tienen ceseo, muchas veces se ve alterada, hay un rotacismo. Pensemos que la R es vibrante, pero la lengua va al paladar, entonces está deformada la R. No en todos los casos, pero en su gran mayoría. Y acá ubicamos a los papás en esto, es decir, qué importante es la consulta a tiempo. A tiempo, muchas veces, podemos evitar también el tratamiento con ortodoncia. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿es necesaria las dos situaciones a la vez? Poner, por ejemplo, quizás ortodoncia y llevarlo al fonaudiólogo. ¿Tienen que ir de la mano esas dos situaciones? Van de la mano, diríamos que van de la mano. En algunos casos, podríamos hablar de un tratamiento previo, cuando hay que trabajar sobre los maxilares, y hacer aparatos permanentes y demás, y después la rehabilitación funcional, porque eso es lo hecho de tener el aparato y que muchas veces impide los ejercicios correctos. Pero cuando no es a este nivel, podemos trabajar de la mano, es decir, ir dando patrones correctos desde la parte respiratoria, porque pensemos que si hay respiración bucal, hay que trabajar todo un sistema funcional que nos indique una respiración nasal, se trabaja, por ejemplo, el tono muscular de los labios, los labios al ser hipotónicos, las mejillas, la lengua pierde fuerza, y se trabaja con ejercicios que aumenten este tono muscular para provocar el cierre, mientras que trabajamos la lengua en su posición correcta. Generalmente, se le trabaja con un objeto, con algo ajeno a lo habitual, como puede ser una pastillita, un chicle, una cascarita de pan que se coloca sobre la lengua, se lleva al paladar y el niño tiene que mantenerlo lo más posible, entonces va produciendo un engrama diferente al que tiene. Se va acostumbrando a que el lugar de la lengua es apoyado en el paladar y rotando hacia atrás. Esto tiene que ver con el tratamiento neofuncional del fonobiólogo, pero es importante que los papás lo vean y trabajar en forma conjunta. Al niño se le dan los ejercicios en consultorio, pero son los papás los responsables o quienes estén a cargo de trabajarlo en lo cotidiano para poder modificar. Ahora bien, decimos, ¿y qué provoca esto? ¿Por qué se produce? Hay causas orgánicas y causas funcionales. Entre las causas orgánicas están, por ejemplo, la hipertrofia de amígdalas, por eso también acá entra la presencia del otorrino, la hipertrofia de adenoides, que muchas veces obstruye la respiración correcta y por eso los chicos respiran con la boca abierta. Malformaciones de maxilares, frenillo lingual corto, que impide la posición de la lengua y por eso está baja y los labios abiertos. Como también causas de tipo funcional, como puede ser, extender el biberón, la mamadera o el chupete más allá de los 18 meses o del año. ¿Chuparse el dedo? Totalmente, la succión del pulgar o muchas veces la succión de objetos, el lápiz. Por ahí los chicos tienen cierto hábito, costumbre, de succionar desde un osito hasta un peluche. Sí, sí, en dedo, en todo el otro. Chicos, yo me chupé el dedo hasta los 6 años. Ah, ¿sí? ¿Mirá? Bueno, grandota. Hasta los 15, 16. Pero esto, por ejemplo, es importantísimo, porque deja de ser un hábito gracioso en los niños. No, no, claro. Como para ver que hay malformaciones orgánicas. Sí, y le advertían a mi mamá todo el tiempo que si yo me seguía chupando el dedo, iba a ir empujando los dientes cada vez más para adelante, eso iba a producir esta malformación en mi entadura, que por suerte no pasó, porque nada, tuve suerte, pero podía derivar en ese tipo de situación. Y algo importante es que esto, si bien siempre vamos actualizando los tratamientos como cada vez antes, o la observación, por lo menos, pero sí yo recibo muy frecuentemente adultos, adolescentes y adultos, con desglosión disfuncional o atípica, y decimos, bueno, ¿estamos a tiempo de hacer una corrección? Por supuesto que sí. Perfecto. Siempre hay tiempo, se verá si interviene el ortodoncista, por supuesto ya en esta etapa, previamente, pero siempre hay tiempo de hacer una reeducación funcional. Y algo muy importante es que muchas veces los niños no comen como esperan los papás, son malos comedores, no comen, no se alimentan como yo espero, más allá de la alimentación decimos, ¿por qué no comen? Muchas veces es porque tienen dificultad para tragar, dado este inconveniente disfuncional. Entonces, en esta dificultad para tragar, lo que eligen es no hacerlo, no comer. Claro, y por ahí el chico no lo expresa a esa edad, esa molestia. Y creo, desconoce, no sabe qué es lo que le está pasando. Claro, si no entra, puede tragar. Lo evita. Entonces, vemos la importancia y lo que a mí siempre me llama la atención es este engranaje que hay entre las funciones, ¿no? Devlución, masticación, respiración y habla. Atentos papás, porque es muy importante consultar en forma prematura, oportuna y seguir las indicaciones que nos dan. Tanto el odontopediatra, el ortodoncista, el fonaudiólogo, el otorrino. Trabajamos en forma conjunta y esto hace que el resultado sea permanente y sin recibir más. Adri, recién decías los adultos también que pueden presentar estas situaciones. ¿Esto es de arrastre desde chiquito o se puede incorporar este mal hábito en la adultez? También es una pregunta oportuna porque decimos, bueno, siempre se arrastra desde niño esto. Y muchas veces, por ejemplo, el crecimiento de adenoides o de amígdalas surge con el tiempo, o sea, va desarrollándose con el tiempo. Y esto dificulta en los adolescentes, por ejemplo, una buena respiración y se genera el hábito del... De respirar por la boca. Claro, respirar por la boca, la lengua queda plana en el piso de la boca, empuja los dientes. Puede darse en etapas tardías. A estar atentos entonces con eso, clarísimo el tema, Adri. Muy bueno. Clarísimo, bueno, me alegro que así sea, pero importante, papás, atentos a esto porque podemos evitar trastornos no graves, pero sí funcionales posteriores. Excelente.